Música Camino al terror presenta Neonazi, supremacista blanco, racista Esas son algunas de las palabras que utilizaron los fiscales de todo el país para describir a Joseph Paul Franklin De 1977 a 1980, Franklin realizó una ola de asesinatos a nivel nacional apuntando a los que eran negros, mulatos o judíos Tres años, el mismo tiempo que Jesús estuvo en su misión, dijo Franklin una vez La misión de Franklin Me sentí como si estuviera en guerra, la supervivencia de la raza blanca estaba en juego Franklin se comparaba con un soldado estadounidense en Vietnam, entrenado para ser francotirador en la guerra El enemigo, explica, eran los judíos, los negros y especialmente las parejas interraciales Lo considero mi misión, mi misión de tres años El mismo tiempo que Jesús estuvo en su misión, desde los 30 hasta los 33 años Explica que su odio se originó en sus orígenes y crianza El nombre de nacimiento de Franklin era James Clayton Bogan y nació en Mobile, Alabama Creció en la pobreza y vivió una infancia llena de abusos Mi mamá no se preocupaba por nosotros, explica, diciendo que lo afectó emocionalmente y atrofió su desarrollo mental Cuenta que lo encerraron y no le permitieron jugar con otros niños Afirma que fue alimentado con una dieta tan pobre que afectó a su desarrollo Siempre he estado por lo menos 10 años o más por detrás de otras personas en cuanto a madurez Encontró una familia y consuelo en los grupos de supremacía blanca del sur de Estados Unidos en la década de los 60 El manifiesto autobiográfico de Hitler, Mein Kampf, lo llevó del odio a la acción Tenía ese sentimiento realmente extraño en mi mente Nunca me había sentido así por ningún otro libro que leí Había algo extraño en ese libro A los 26 años cambió su nombre a Joseph Paul Franklin Joseph Paul en honor a Paul Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi Se tatuó la parca en su antebrazo derecho como símbolo de mi misión Franklin explica que le pidió al tatuador que dibujara las palabras Helter Skelter en su otro brazo en rojo con sangre goteando Helter Skelter hace referencia al asesino en serie de los 60 Charles Manson Y su deseo de iniciar una guerra racial desde California El tatuador se negó, dijo Franklin, preocupado por las represalias de las fuerzas del orden Franklin confesó que estaba obsesionado con matar Pensé que una vez que comencé a hacerlo y les mostré cómo, otros supremacistas blancos harían lo mismo El 8 de octubre de 1977, Franklin estaba fuera de la sinagoga British Shalom Nesset Israel en San Luis Unos 200 invitados salían de un bar mitzvá Franklin había clavado clavos de 10 pulgadas en un poste de teléfono para usarlo como un soporte de pistola improvisado para su rifle de cazo Cuando los invitados salían de la sinagoga, Franklin disparó y mató a Gerald Gordon de 42 años frente a su esposa y sus tres hijas pequeñas En el tiroteo, otro hombre perdió un dedo y resultó herido en la cadera Una bala atravesó la ropa de un tercer hombre Franklin escapó a Memphis, Tennessee Sus crímenes no se quedarían ahí Las autoridades han condenado al racista declarado o lo han vinculado a 18 asesinatos y otros delitos Incluido el asesinato de dos hombres negros en Utah Dos adolescentes negros en Ohio y una pareja interracial en Wisconsin Admitió los disparos no fatales del editor de la revista Hustler, Larry Flynn, y del líder de derechos civiles, Vernon Jordan Jr., pero nunca fue condenado por esos crímenes Finalmente, fue capturado ese año mientras vendía su sangre en Florida Una enfermera reconoció un tatuaje de águila calva en su brazo por las descripciones de un sospechoso buscado en varios asesinatos y llamó a las autoridades Fue condenado a muerte en Missouri en 1997 El peor asesino en serie con el que he tratado Dijo el fiscal del condado de Hamilton, Joe Dieters Dieters dice que su oficina se involucró en la acusación contra Franklin en 1997 Cuando un compañero de celda de Franklin afirmó que éste confesó haber matado a dos niños negros de Cincinnati en junio de 1980 Franklin había estado esperando a una pareja interracial, pero Dante Evans, de 13 años, y su primo Darrell Lane, de 14, llegaron caminando por la calle Franklin les disparó a ambos desde su nido de francotirador, golpeándolos dos veces para asegurarse de que los niños estuvieran muertos Durante años, los asesinatos no se resolvieron La oficina de Dieters necesitaría obtener una confesión de Franklin, quien estaba en el corredor de la muerte, por el asesinato en Missouri en 1977 del que ya hablamos anteriormente Pero Dieters no sería el que se enfrentaría cara a cara con el asesino en serie Melissa Powers, actual jueza del Tribunal de Menores del condado de Hamilton, fue fiscal asistente en 1997 Creo que los hombres se acercan si envías una cara bonita, van a confesar, pero esperaba que necesitaras algo más que eso, dijo Powers le escribió una carta a Franklin para ver si podía obtener una respuesta Envió una fotografía de mi identificación de placa porque sabía que él cambiaba el color de su cabello mientras estaba en público para evitar ser arrestado o identificado, así que mencioné que el color de mi cabello era diferente en mi identificación Finalmente, Franklin accedió a ver a Powers, había unas reglas básicas, no cámaras, solo una grabadora y ninguna reunión en el cumpleaños de Hitler Powers voló a Missouri y se sentó cara a cara con Franklin Básicamente, lo que estaba haciendo era muy similar a lo que estaba haciendo Clarice en El silencio de los corderos, dijo Powers El silencio de los corderos fue una película ganadora de un premio de la Academia estrenada en 1991 Era un thriller psicológico en el que una aprendiz del FBI se encontró cara a cara con un asesino cánico Hice todo lo posible para saber todo lo que pudiera sobre él, cuáles eran sus factores desencadenantes, cuáles no Y no cometí ningún error, sentía un gran peso sobre mis hombros Powers dice que usó halagos para suavizar a Franklin, ponderando su inteligencia y capacidad Obtuvo su confesión, no solo de los asesinatos de Darrell Lane y Dante Evans Brown Sino de otras cuatro víctimas en todo el país La confesión se grabó en una cinta de audio Eso es lo que estaba tratando de hacer, dijo Franklin en la cinta Simplemente decidí subir un poco la temperatura y cometer más asesinatos Y solo para tratar de obligarlos a que me dieran publicidad El trabajo de Powers aún no había concluido Ahora tenía que pasar de fiscal a testigo cuando Franklin regresó a Cincinnati para ser juzgado Franklin era su propio abogado adjunto y cuando estaba en el estrado separado por las barras laterales Powers dice que se pararía justo detrás de ella No es nada cómodo, dijo Powers Hacía que se esterizara el pelo de la nuca, me sentí muy incómoda El testimonio de Powers condujo una condena y dos cadenas perpetuas para Franklin Las sentencias fueron simbólicas Ya que iba a morir por su asesinato de 1977 en Missouri Y fue ejecutado mediante inyección letal en 2013 Powers lo ve de otra manera Creo que para las familias, especialmente las madres de estos niños Lograr ese cierre significó bastante para ellos Y creo que eso fue lo más importante Franklin también quiso atacar objetivos de alto perfil Acechando al líder de los derechos civiles Vernon Jordan Jr. en Fort Wayne, Indiana en 1980 Franklin se sentó afuera del hotel de Jordan y esperó Cuando Jordan regresaba de un evento, Franklin le disparó Jordan resultó gravemente herido pero no murió En julio de 1974, Larry Flynn, afamado editor de la revista Hustler Publicó su primer número en Cincinnati Cuatro años después, Flint y su abogado estuvieron involucrados En un caso de obscenidad en Georgia Mientras caminaban de regreso al juzgado Joseph Paul Franklin, que estaba al otro lado de la calle Les disparó a ambos Flint quedó parapléjico después del atentado Franklin dijo más tarde que apuntó a Flint porque Hustler describió a una pareja interracial en una de sus portadas En 2013, Flint declaró que estaba en contra de la pena de muerte y no quería que Franklin fuera ejecutado Pese a su oposición, Franklin fue finalmente ejecutado mediante inyección letal un mes después Si te ha gustado el vídeo dale like, compártelo y suscríbete al canal del Club de los Caminantes del Terror ¡Suscríbete al canal!